Realmente estamos acá en el polo maderero de Hudson, acá en Berazategui y realmente viendo la pujanza, la pujanza de la industria, en este caso en un municipio que hace de la industria su gestión, ordenador social e inclusión, pero en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Creo que recordábamos recién con Patricio cuando su papá era intendente y comenzamos conjuntamente con los empresarios, con Ventimiglia y todos los que integran el polo, el sueño de que hubiera un polo de parque industrial de desarrollo mueblero. Y la verdad que fueron muchos desafíos, desafíos por parte de la gestión en conjunto del gobierno provincial, municipal, nacional, la infraestructura de los empresarios, la inversión, pero también se pudo dar gracias a que desde 2003 tenemos, digan lo que digan, el proceso de reindustrialización más fuerte que tuvo la Argentina. Y leía que la reindustrialización era un cuento, ¿no? Entonces yo me pregunto si es un cuento tener el doble de actividad industrial en el país, si es un cuento los 530.000 nuevos puestos de trabajo solo en la industria, si es un cuento los 371 parques industriales. 12 parques industriales son 6 parques y 6 mini parques, otro invento el locomuzi, los mini parques, es más, ya hemos logrado que la provincia de Buenos Aires apruebe la ley de mini parques para que tengan los mismos beneficios que los parques, 540 son las pymes que compraron, parece también, uno habla de esos números y parece un cuento. Si es un cuento, está basado en un hecho real, vengan, véanlo, pueden venir a pasear también los fines de semana, pueden venir a comprar, pueden venir a la producción, puede venir a ver gente que hace unos años no tenía trabajo y que ahora vive por la zona y viene, trabaja. Hace apenas 11 años atrás en esta misma zona había clubes del trueque y hoy hay polos industriales. Casi 10 años que comenzamos con la piedra fundamental para iniciar esta gestión y de ahí en más, bueno, toda la operatoria desde el trabajo, desde el relleno de los terrenos, que nos costó mucho dinero hacerlo, después organizar toda la estructura del parque, que la hicimos, y después el apoyo que hemos tenido absolutamente desde la Secretaría de Industria, desde la Nación, desde principalmente la Intendencia, fue realmente fantástica. Podemos decir que estamos muy contentos y es cuando se trabaja lo privado y lo público que a veces uno lo mira en otro país y dice, ¿cómo hacen estas cosas, lo privado y lo público? Bueno, acá se puede hacer. Yo personalmente hemos hecho, en mi empresa Fontenla, hemos hecho una inversión aproximadamente de 60 millones de pesos, una apuesta fuerte, que ahora la vamos a visitar, Roberto va a ampliar su segunda nave, en esto ya empezó esa operatoria, o sea que estamos con un plan de desarrollo permanente.